Más de 7000 hogares construidos, aquí se vive solidez, más de 35 años de trayectoria, espacios para sorprenderte, terminaciones excelentes, distribución inteligente, espacio en brilleras verdes, y es que aquí se siente bien. Se siente, 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 se siente. Hace dos décadas, un grupo de realizadores viajó a lo largo de todo Chile para llegar a remotos lugares, encontrando ahí fascinantes personajes e historias cautivantes. Ellos lograron dar testimonio de las raíces, sabores, colores y alma de este rincón del planeta, inmortalizando así el espíritu de al sur del mundo. Más de 7000 hogares Más de 7000 hogares